El tema ambiental vuelve a estar en la palestra, hay quejas de voces críticas, aún así cuando a veces investigamos un poco sobre estos temas nos percatamos de que también hay mucho alarmismo. Recientemente el caso de Villa Vásquez también llamó la atención de la opinión pública. Y para este y otros temas en ese terreno, estamos acá con Paíno Abreu, ambientalista, y con él vamos a conversar sobre las principales temáticas de este ámbito. Paíno, haciendo un poco de contexto, ¿qué fue lo que ocurrió en Villa Vásquez? Vimos titulares de la prensa, áreas supuestamente devastadas, grises, no verdes, ¿qué teníamos ahí o qué teníamos? Bueno, en primer lugar, buenas tardes a ti, gracias por invitarme al programa. Y bueno, el caso del medio ambiente es un caso penoso en muchísimas áreas y partes del país, específicamente el tema de Villa Vásquez, Montecristi, reciente, es parte de la indolencia general que ocurre en el Ministerio del Medio Ambiente. Porque no es por falta de ley, no es por falta de reglas, no es por falta de normas, es por falta de eficacia en la administración y en la gestión del Ministerio del Medio Ambiente. Eso es lo que pasa, porque de no ser así, la gente no se aventuraría a cometer delitos ambientales tan groseros, tan bochornosos. ¿Qué fue lo que se llamaron de Villa Vásquez? Árboles? No, no, estamos hablando de una montaña ya a la caída de la cordillera sententrional hacia Montecristi, una área montañosa muy cerca de la costa, fue completamente desmontada, desmontada a ras del suelo. Después se supo que la idea de ese desmonte, y estamos hablando de alrededor de, según se ha dicho, 180 tareas de tierra, pero en un área muy penoso, en una zona que está completamente cubierta, hay un bosque, un bosque, digamos, que es entre medio seco y húmedo, o sea, un bosque de transición. Entonces, lo desmontan ¿para qué? Para fines de desarrollo urbano, para instalar ahí una urbanización aparentemente, desarrollar villas. ¿Y por qué lo hacen? Porque es una zona en desarrollo, es decir, hace muchos años que se habla de desarrollar el cinturón desde Puerto Plata a Montecristi, que es bellísimo. Hay muchas áreas protegidas ahí, y lógicamente, la belleza del lugar obedece precisamente a la cobertura boscosa de la montaña y a las zonas de playa y costera. O sea, por ejemplo, unas zonas de mangres que hay bellísimas entre Montecristi y Mazanillo, todo esto hay que conservarlo, porque esto es parte del patrimonio natural de la nación. Pero también, pero mencionaste desmontado, y usualmente nosotros, por prejuicio, cuando nos hablan de que talaron o que se fueron tantos árboles, pensamos en manos haitianas. Yo te preguntaría si, de ser el caso, los haitianos cuentan con la tecnología necesaria, o los equipos, los utensilios, para llevar a cabo ese proceso en un modelo industrial. Porque una cosa es, un haitiano, vamos a hablar claro, tumbar, qué sé yo, cinco, cinco, diez árboles. Y otra cosa es, llevarse decenas. O sea, conoces cómo se da ese proceso de devastar una zona y acabar con cientos de árboles. Mira, excepto en áreas fronterizas, muy cercanas a la frontera con Haití, donde hay penetración de los haitianos con intención de desmonte para uso individual, familiar, personal. Por ejemplo, llevar leña a su casa o hacer carbón. En general, la actuación de los haitianos en el país obedece a mandatos de dominicanos, que los contratan para esos fines, por ser una obra probablemente más barata. Y además, porque ellos todavía están en esa etapa de desarrollo mental, que el machete es el instrumento clave del uso, del labor de ellos, y por lo siguiente, es relativamente fácil para un empresario contratar anciano para hacer desmonte. Y eso es probablemente lo que pasa siempre. No sé quién hizo el desmonte físico, pero el desmonte, la autorización del desmonte fue de un dominicano que aparece como dueño y habría que ver hasta dónde es un testaferro, porque quien lo está defendiendo ahora es el senador electo de Montecis. O sea, que evidentemente en este caso hay un motivo político detrás. Bueno, no necesariamente un motivo político, un beneficiario político podría ser la palabra, porque sobre la base de la protección de su partido o de su gobierno, podría estar creyendo que tiene autoridad para ejercer ese tipo de actividad criminal frente a la naturaleza. Y ahí es que falla el Ministerio de Ambiente, porque si se aplicara con de nuevo, ¿verdad?, eficazmente una política ambiental de protección de la naturaleza como manda la ley, porque no quiere decir que no se pueda cortar árboles cuando usted está autorizado para hacerlo. Incluso hay muchos planes de manejo de bosques autorizados en el país y eso es correcto y eso es legal y eso está bueno, porque aquí este país que está catalogado como de alrededor de las dos terceras partes del país son de vocación forestal, muchas de esas áreas son de vocación forestal realmente útil, que se puede utilizar, cortar madera, árboles para madera y volver a sembrar. Hay otra área de características boscosas que tienen que ser estrictamente de protección para cuidar las cuencas, para cuidar los ríos, pero todo eso puede hacerse siempre dentro del marco de la ley y el respeto a la ley y la aplicación de la misma. Y ahí yo vuelvo a decirte que hay un problema de gestión ambiental en el país porque no se aplica la ley. O sea que en todo lo que he escuchado me queda claro que planteas que, o voy a este punto, no existe en República Dominicana una amenaza de tala masiva por parte de los haitianos. Bueno, tú sabes que aquí se está hablando de la presencia de millones de haitianos, hay gente que dice que hay hasta dos millones de haitianos, esa gente anda buscando empleo en la industria de la construcción, en la industria agrícola, en donde quiera que consiga empleo, de manera que si encuentran quien lo contrate para tumbar bosques, lo van a hacer porque están aquí y es la verdad y buscan empleo. De manera que normalmente se le tiene miedo al tema de la presencia haitiana con respecto al tema de la protección de los bosques. Pero detrás, generalmente detrás, hay manos dominicanas que están autorizando un desmonte para los fines que sucedió en Villavasque, pero generalmente para el conuqueo, para una finca posterior de ganado y hay siempre un dominicano que está pagando esa mano de obra. Otras veces, naturalmente, los que están aquí tratan de vivir y hacen su propio conuco, pero generalmente los manda y los paga un dominicano. En el tema del agua, los recursos acuíferos de República Dominicana, ¿están realmente en peligro, como han dicho otros ambientalistas? ¿O tenemos ahí también una situación de alarmismo innecesario? No, el peligro es cierto y realmente los ambientalistas llegan a muy escaso espacio y tamaño de la denuncia porque muchos ambientalistas no penetran el ámbito realmente importante del peligro que hay en torno a nuestros ríos. Está en las cuencas altas. Las cuencas altas no pueden estar desprotegidas. Tienen que tener cubiertas moscosas porque ahí es donde cae el agua que se infiltra y luego podemos utilizar en los manantiales, en las cañales, en los arroyos, en los ríos. De manera que si están demostradas, lo que hay es erosión del terreno y eso tú entonces te perjudica de múltiples maneras porque primero no se infiltra el agua que debemos tener en los ríos. Segundo, te erosiona el terreno. Tercero, te ciega la presa y los cauces propios de los ríos en las cuencas medias y bajas. Y por eso tú ves que hay muchas inundaciones en lugares donde no debió haberla nunca. ¿Por qué? Porque tenía un cauce para que el río llegara hasta su desembocadura. Pero la erosión de la parte alta y media ha ocasionado que se deposite en sedimento en el camino y ya se allana el cauce del río y se desborda con facilidad. Hablando de presas, el tema de la supuesta presa que se iba a hacer para contrarrestar el canal que se construyó del otro lado, el canal haitiano que iba a sacar, desviar agua del río Masacre. O sea, ¿era necesario en verdad hacer esa presa? Y hoy día, a raíz del fracaso del canal, ya es un proyecto que hay que desestimar. Mira, esa presa estaba proyectada, creo que de Don Pedro. San Miguel, un asunto así. Estaba proyectada desde hace muchos años atrás. Pero la idea es que cualquier tipo de obra que se haga en un río que es transfronterizo, pues lógicamente se haga sobre la base de acuerdos. Como existe entre Haití y la República Dominicana un acuerdo desde 1929. Desde antes lo hubo también. Pero desde 1929 hay un acuerdo que establece claramente cómo deben manejarse las aguas transfronterizas. Por consiguiente, si se va a hacer algún tipo de obra para aprovechar esas aguas, debería ser siempre un acuerdo de ambos países. Lógicamente, lo que se dice es que en los últimos años no ha habido con quién negociar acuerdos en Haití. Pero en la práctica sí se requieren obras de este tipo para poder aprovechar las aguas. Especialmente le conviene más a los haitianos que a los propios dominicanos, porque en el caso del lado haitiano hay menos protección en sus cuencas hidrográficas que en la nuestra. Por lo tanto, nosotros producimos más agua que ella. Pero si esa agua tiene un destino que es Haití o que pasa por un espacio que corresponde a Haití durante una fase de tiempo, lógicamente es que haya acuerdos para aprovecharla. Pero dices que una presa de este lado también beneficiaría a Haití. Bueno, porque ¿qué pasa? Que ese río en una parte de su trayecto pasa por territorio haitiano o divide la frontera. Por consiguiente, es lógico que los países que son fronterizos deben planificar y hacer las cosas como hermanos. ¿Por qué nosotros vamos a impedir la posibilidad de que los haitianos se beneficien de un agua que cae aquí, pero que en una parte del río cae en Haití? Porque tú sabes que la cuenca hidrográfica del río da jabón o masacre, como ellos le llaman. Está el masacre y está el artibonito. Sí, pero el masacre, por ejemplo, la cuenca del masacre es más grande en el lado del territorio haitiano, pero produce menos agua porque ellos la deforestaron. ¿Me entiendes? Entonces ese es un tema que debe ser trabajado recíprocamente. En el caso del artibonito, pues la cuenca, casi toda el agua del artibonito se produce en este país, pero el destino es Haití porque por allá es que corre por más espacio y lógicamente ellos siguen los beneficiarios durante toda la vida de esas aguas. Sin embargo, son aguas dominicanas. Por consiguiente, tiene que haber fórmula adecuada para que se puedan aprovechar y dar oportunidad a ambos países. Hace ya tres semanas, tres semanas o un mes, las autoridades revelaron que están estudiando seriamente unos yacimientos petrolíferos que se han encontrado en República Dominicana. Pero ya hemos escuchado este tipo de declaraciones en otras ocasiones y pienso que ya es hora de preguntarnos, más allá de si tenemos o no petróleo, lo siguiente, y te lo pregunto a ti como ambientalista. Si hay petróleo en República Dominicana, en verdad tenemos todas las condiciones para explotar eso actualmente sin que afecte al medio ambiente. O sea, ok, lo tenemos, lo vamos a explotar, pero un momento, pero sabemos cómo hacerlo sin que eso represente un daño ambiental irreversible. Bueno, mira, la explotación petrolera y de diferentes minerales siempre puede provocar problemas ambientales de contaminación. Fundamentalmente la explotación petrolera es una explotación muy delicada y peligrosa por cuanto, cuando ocurre en el lecho marino y hay derrama de petróleo, pues la afectación que hay a la biodiversidad marina, que es una cosa importante y muy grande, la biodiversidad marina de la que nos beneficiamos todos sobre la base de la alimentación, pues tiene que ser sobre la base de políticas y planes y proyectos muy bien determinados. Los gobiernos deben estar seguros de lo que le ofrece una compañía privada para establecer una explotación petrolera en el mar o en cualquier otro lugar. Pero lógicamente es un recurso natural que todos los países apetecen por la importancia que tiene en torno a la producción de energía y a la solución de todas las necesidades de producción. La tendencia es que no vayamos a la producción de energías renovables, que no son contaminantes, pero todavía el petróleo y los hidrocarburos son parte esencial de la vida y el desarrollo del mundo. Por consiguiente, hay la posibilidad de utilizarlo y explotarlo si lo hay. Aquí todavía es imponderable, no se sabe exactamente, se dice que hay condiciones que se ofrece la cuenca submarina, ofrecen condiciones para que haya petróleo, pero que yo sepa o que se hayan publicado estudios reales donde hay seguridad de que hay petróleo explotable en términos de cantidad, yo todavía no estoy. Una última preguntita, Fahino. En el tema del conflicto que se dio recientemente o hace unos meses con el río Masacre y la ruptura también reciente del gobierno con una empresa israelí que se iba a encargar de trabajar proyectos acuíferos en República Dominicana. Una información por detrás extraoficial da cuenta de que la razón por la cual el gobierno rompió con esta con esta empresa, Mecarot, me parece que se llama, es por el hecho de que se descubrió que esta empresa estaba detrás del proyecto del canal, el río Masacre y todo eso, que realmente lo que tenía como finalidad era tener o captar agua de este lado para poner en operación una mina del lado de Haití y que a su vez esta empresa con el subterfugio de desarrollo de proyectos acuíferos en República Dominicana, lo que iba a hacer era también captar esa agua para tenerla disponible para aquel lado. Bueno, mira, esos comentarios han surgido y se han manejado. No hay ninguna información oficial de una voz del gobierno que haya certificado eso o certificado, pero yo he escuchado eso mismo que tú acabas de decir. Ahora, el tema del agua y ese posible contrato con esa compañía israelí que no se materializó, no solamente no se materializó, pero tampoco se discutió abiertamente, se conoció en detalle. Esa compañía tiene un historial mundial muy negativo, muy negativo en varios países de América Latina donde ha habido situaciones de uso del agua sobre la base de contrato con esa compañía peligroso para la sociedad. Y en el caso nuestro y en el caso de este gobierno específicamente, hay que tener mucho cuidado porque hay una tendencia, hay una orientación de sectores inquietados del gobierno a manejar el tema del agua con criterios de privatización. Y yo te lo digo, te puedo dar testimonio fehaciente porque estudié el último proyecto de ley de agua y saneamiento que está en el Congreso. Tiene artículos dirigidos exactamente a la privatización, no solamente del agua, hasta de las presas. Y ya eso es peligroso porque los recursos, patrimonio natural de la nación no puede ponerse en manos privadas. Eso es de la nación y eso es el Estado que tiene que manejarlo siempre en beneficio del pueblo dominicano. Bueno, Paíno, gracias por estar acá en las plataformas de Impolíticamente Correcto y el otro canal de Aneo de Santos, llevándonos luz sobre un tema capital, el medio ambiente. Antes de que tuviésemos la noción de capital como esa herramienta para crear riqueza, capital puede ser dinero, capital puede ser el recurso humano, capital puede ser los medios o mecanismos de producción. Antes de justo antes teníamos la tierra como elemento de valor y citando a Yanis Varoufakis, el economista griego en su tecnofeudalismo, lo que se está haciendo ahora es precisamente como tomar el feudalismo y el valor de la tierra como metáfora para instaurar un nuevo sistema. Gracias, Paíno Abreu. Ustedes en pie para el próximo. Muchas gracias a ti. Muy bien. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.